Bueno, sí, realmente estamos ya a full con la organización de este 13º Congreso. Aprovecho para decir que se va a realizar el día 24 de julio en el mismo salón del año pasado, o sea, en el predio ferial, en el pabellón amarillo. Va a ser el mismo lugar y realmente esperamos contar con una convocatoria por lo menos similar a la del año anterior, la cual fue realmente un gran éxito. Hoy estamos con el auge de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas que implican realmente grandes desafíos para nuestra profesión. Un poco de ahí viene el lema que hemos adoptado para este Congreso. Nosotros los ingenieros agrónomos en muchos casos somos asesores y no somos solamente asesores técnicos, sino que en muchos casos nos consultan sobre la toma de decisiones, para lo cual es muy importante estar informado correctamente. Entonces nosotros en la formulación del esqueleto de los temas a tratar en el colegio, tenemos en cuenta no solo la parte técnica, sino también todos estos otros temas que pueden ser de mucha utilidad para el colega que tiene que tomar decisiones. Reitero que va a ser el 24 de julio en el predio ferial, en el pabellón amarillo. También quiero destacar que en la parte técnica vamos a tener una mesa muy, muy importante con los mejores especialistas del país por el tema tan candente como es la chicharrita y las enfermedades aparejadas en el complejo del maíz. Así que ese tema también lo vamos a tratar en la parte técnica del Congreso.